Ya no te quiero, ya no, como antes yo te quería Y hasta lloraba por ti, para mi fueras mi vida Ahora ya todo cambió, por ti ya no siento nada Aquel amor se acabó, fue como una llamarada Viste lo que más quería, pero todo terminó Sigue tú por tu camino, que lo mismo haré yo Busca tu felicidad, lo que tal vez yo no fui Ojalá te vaya bien, que yo rezaré por ti Cuando escuches mi canción Tal vez te acuerdes de mí, con esas frases tan lindas Que yo escribí para ti Viste lo que más quería, pero todo terminó Sigue tú por tu camino, que lo mismo haré yo Busca tu felicidad, lo que tal vez yo no fui Ojalá te vaya bien, que yo rezaré por ti Ojalá te vaya bien, que yo rezaré por ti Sigue tú por tu camino, que yo rezaré por ti